... ...entrega de distintivos honoríficos... ...la Universidad de Valladolid reconoce a sus trabajadores... ...en la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades... ...y lo hace con un acto académico solemne... ...el de entrega de distintivos honoríficos... ...al personal docente e investigador... ...y de administración y servicios. Me parece muy bien que homenajee a todos sus trabajadores... ...de todo tipo, porque todos ellos contribuyen... ...a que la universidad sea una realidad. Creo que las personas que hemos estado trabajando... ...y dejando nuestra vida en la universidad... ...con muchísimo cariño, por supuesto, y con muchísima dedicación... ...pues es lógico que se le reconozca. Con este homenaje, que se celebra desde el año 2001... ...se pretende reconocer... ...a todas aquellas personas... ...que han dedicado una gran parte de su vida... ...con generosidad y entrega... ...a trabajar por la institución académica. En la Universidad de Valladolid... ...pues he aprendido tantísimas cosas... ...he establecido tantísimos vínculos personales... ...en fin, son innumerables los ámbitos... ...en los que me he enriquecido con la Universidad de Valladolid. Si se trata de ver si se han conseguido los objetivos... ...que uno pretendía al empezar esta profesión... ...creo que he intentado conseguirlos... ...tanto en lo que se refiere a enseñar... ...como en lo que se refiere a investigar... ...pero pienso que todavía quedan muchas cosas por hacer. Ha sido mi relación con la Universidad... ...la más duradera... ...desde luego con las instituciones... ...incluso con las personas... ...si exceptuamos la relación con mi madre... ...que afortunadamente todavía vive. Ha sido una relación también especialmente intensa. Ha sido muchos años de convivencia... ...con compañeros... ...con alumnos especialmente... ...que han sido quizá los que más me han gratificado... ...de todas las personas con las que he tratado... ...y también lógicamente... ...con mis maestros que me han enseñado... ...con los cuales he aprendido... ...pues... ...he ido aprendiendo todo el bagaje científico... ...que uno va teniendo a lo largo de todos estos años... ...y además aspectos humanos tan importantes... ...para el ejercicio de mi profesión, de la medicina... ...de esta bella profesión que es la medicina... ...en la que los aspectos humanos son tan importantes. Después de tantos años dedicados a la Universidad... ...es el momento de hacer balance... ...y encarar nuevos proyectos de futuro. Poco tiene que ver la universidad de los años 60, 70... ...con la universidad posterior... ...la universidad al fin y al cabo es un organismo vivo... ...y se va adaptando... ...o intentando adaptar... ...a lo que le rodea... ...al mundo que le rodea. La propia institución... ...plantea... ...junto con... ...ayudas... ...dificultades en ocasiones... ...a esa realización... ...pero... ...en suma... ...yo... ...no me veo en otro sitio... ...y en ese sentido... ...la opción por la universidad... ...me parece... ...que es la mejor que podía haber adoptado. La universidad es una institución... ...multicentenaria... ...y en particular esta de Valladolid... ...ha pasado por momentos de crisis... ...muy fuertes... ...en los que estuvo a punto de desaparecer... ...el momento actual no es el de los mejores... ...pero estoy seguro que... ...de esta situación... ...saldrá la Universidad de Valladolid... ...y el resto de la universidad española... ...fortalecida... ...y con mejores perspectivas... ...que las que hoy pueden ofrecerse... ...al observador. Aparte de la... ...del bagaje científico... ...que nos ha aportado la universidad... ...como en otras instituciones también... ...en las que se puede... ...en las que se puede obtener... ...pues también... ...el bagaje humano... ...y sobre todo... ...la capacidad de comunicación... ...de comunicación... ...con las personas... ...es decir, fundamentalmente... ...con las personas... ...con los estudiantes. Mi experiencia en la universidad... ...pues me ha enseñado... ...básicamente lo importante... ...que es el capital humano... ...que no hay que perder nunca la curiosidad... ...y yo creo que mi experiencia vital... ...con todo lo que he aprendido... ...en este... ...medio siglo... ...ha sido algo comparable... ...con el viaje a Ítaca... ...del poema de... ...Constantín Cavacis... ...cuando emprendas tu viaje a Ítaca... ...pide que el camino sea largo... ...lleno de aventuras... ...lleno de experiencias... ...no ha de faltar en este homenaje... ...el recuerdo a las personas... ...que contribuyeron al desarrollo... ...de esta universidad... ...y ya no están con nosotros. Comienza el acto... ...con el que la universidad... ...desea honrar al personal docente... ...e investigador... ...y al personal de administración... ...y servicios... ...en reconocimiento... ...a los servicios prestados. La señora secretaria general... ...procederá al llamamiento... ...de las personas distinguidas... ...por esta universidad. La Junta de Gobierno... ...de la Universidad de Valladolid... ...aprobó en sesión... ...de 28 de noviembre de 2000... ...el Reglamento de Distintivos Honoríficos... ...en el que se regulan... ...las modalidades de distinción... ...otorgadas por esta universidad... ...de Valladolid... ...modificado el 15 de octubre de 2008... ...y el 1 de octubre de 2012. La placa de la universidad... ...se destinará... ...de acuerdo con lo dispuesto... ...en el punto 6 del título 2... ...el reglamento citado... ...a los miembros... ...del personal docente y investigador... ...y del personal de administración... ...y servicios de la Universidad de Valladolid... ...que alcancen la jubilación... ...en situación de servicio activo. Igualmente... ...se concederá... ...a quienes fallezcan... ...desempeñando en activo... ...sus funciones en la universidad. La insignia de la universidad... ...se destinará... ...aquellos profesores... ...y miembros del personal de administración... ...y servicios... ...que hayan cumplido 25 años de servicio... ...en la Universidad de Valladolid... ...una vez cumplidos... ...todos los trámites... ...y con el objeto... ...de hacer patente... ...su reconocimiento... ...al personal docente e investigador... ...y al personal de administración y servicios... ...la universidad... ...en este acto... ...procederá... ...a la entrega... ...de los distintivos... ...previstos... ...como signo... ...de reconocimiento... ...de agradecimiento... ...a la dedicación... ...a esta institución... ...durante varias décadas. Comenzamos... ...con las insignias... ...de la Universidad de Valladolid. Juan Ignacio Aguado Laguna... ...pablo Aguado Gallego... ...ana Isabel Alario Trigueros... ...jesús Alonso Domingo... ...julián Alonso Monge... ...Maria Soledad Álvarez Gil Sanz... ...azudate. Ana Inseña Vecinau... ...ha sido... ...ha sido la paz... ...Manuel Aragón Salgado... ...ana... ...manuela... ...manuela Rosa Arranj Sombría... María Genoveva Belloso Castrillo. María Francisca Bueno Martínez. César Caballero Revilla. Santiago Cáceres Gómez. Margarita Calonge Cano. Rufino Cano González. Francisco Javier Carballo Vaz. Carlos Casado Gómez. Paloma Castro Prieto. César Julián Cerezo Pérez. Teresa Crespo Sierra. María del Amor Cumbreño Barreales. Santiago Encinas Carrión. Javier Escribano Calvo. Santiago, enhorabuena. Isabel Fernández Carvajal. Marabuena. Luisa María Fernández Cimadevilla. Marabuena. Marabuena. Rosalba Inés Fonteriz García. Francisco Fraile Moral. Fernando Antonio Frechoso Escudero. Francisco, tengo yo el tuyo. Matías de Frutos Iglesias. Félix Galindo Soto. Marabuena, Matías. María del Carmen Gallego Gallego. Marabuena. Garciano García Sanz. Marabuena. Alfonso Jorge García Monge. Marabuena. 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 María del Carmen García Prieto. Marabuena. Marabuena. Francisco Javier García Ruiz. Marabuena. 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 María del Carmen. Pedro Cecilio García Vázquez. Marabuena. Rosario Gómez Gutiérrez Santiago González Grañeda Begoña González Aceves Cesario Jesús González Fernández José Ramón González García Ana María Granado de la Fuente Julián Gutiérrez Aparicio Pedro José Gutiérrez Díez María del Mar Erguedas Vaquerizo Juan Antonio Hernández Nieto Luis Carlos Herrero de Lucas Montserrat de Hoyos Sancho Miguel Ángel de la Iglesia Santa María Francisco Javier León de la Riva José María Llanos Gato Ángel José Llorente Andrés Pilar María López Martín Julio López Díaz Miguel Ángel López Marcos María Piedad López Romero González María Isabel Manzano Martín Alfredo Faustino Marcos Martínez José Luis Marcos Robles María Jesús Martín Alfajénez María Jesús Martín Alfajeme María Jesús Martín Alfajeme Miguel Ángel Martín Ferrero Esther Martín García María María del Carmen Martínez Martínez Miguel Martín Alfajeme Miguel Martínez Panero Miguel Martínez Panero Juan José Mateos Otero Vicente Matías Martín Alfajeme Vicente Matía Portilla Ángel 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 Óscar Mazaira Doncel María Cruz Merino Llorente María Cruz Merino Llorente María Cruz Merino Llorente Luis Movilla Fernández María Estrella Muñiz García Juan Andrés Oria de Ruedas Algueiro Antonio Paniagua García Julio Pastor Benito Julián Pérez García Gustavo Perosillo Herrera Antonio José Piñeiroa de La Fuente Alfonso Jesús Población Saez Ana María Portillo de La Fuente Maurilio Raúl de Prado Núñez José Amadeo Puente San Pedro María Teresa Ramos García Sofía Ramos Sánchez Ana Isabel Rodríguez Escudero Amalia Rodríguez González Carlos Rodríguez Palmero María Azucena Román Ortega Bartolomé Rubia Avi Pedro José Rubio Vicente María Elena Ruiz Ruiz José Antonio Salvador Inxúa José Antonio Salvador Inxúa Julio Francisco San José Alonso Juan José Sanabria Castrillo Juan José Sanabria Castrillo María del Carmen Sánchez Rodríguez María del Carmen Sánchez Rodríguez Valentín Ernesto Sánchez Zaragüetes Beatriz María del Carmen Sánchez Beatriz María Concepción Sánchez Alonso María Julia Sánchez Justo Luis Felipe Sánchez Del Soto Luis Felipe Sánchez Del Soto María Luisa Sastre González José Juan Segovia Puras José Ramón Sola Alonso Jesús Alberto Tapia García Ángela Torres Fernández María Teresa Valentín Díez María Teresa Valentín Díez María del Sol Vega Alegre María del Sol Vega Alegre Alberto Berrier Hernández María Pilar Zaldívar García Ángel Luis Zorita La Madrid Nadia María P 37 Aplausos Placas de la Universidad de Valladolid Germán Andrés Marcos Maximiliano Delcaño Sánchez Agustín Caropatón Gómez Alfonso Carvajal García Pando José María Coca Martín Juan Antonio Cortés Vázquez de Parga Rosa María Dávila Corona María Nieves Gallego Díaz Eleodoro García González María del Carmen García Merino María del Carmen Gómez Herrera Valvina González del Teso Antonio Jimeno Carruéz Francisco Javier León de la Riva Tomás Mañanes Pérez Julio Marina Barbadillo Teresa Martín Herrero José Luis Martínez López Muñiz Teodora Mato Gutiérrez Alberto Miranda Romero Inés Monjas Casares Inés Monjas Casares Petra Nieto Fernández Fernando de Prada Moraga Fernando de Prada Moraga Abelardo Rodríguez Medrino Abelardo Rodríguez Medrino Ángel Rodríguez González Marcos Sacristán Repressa Marcos Sacristán Repressa José Miguel Sánchez Molinero José Miguel Sánchez Molinero José Miguel Sánchez Molinero José Miguel Sánchez Molinero María Jesús Santos Maldonado Antonio Alfonso Soto Loza Antonio Alfonso Soto Loza Juan Gabriel Tena Ayuso Juan Gabriel Tena Ayuso María Cruz Balsero Blanco A continuación se entregarán las placas de la Universidad de Valladolid a los familiares de las personas de la Universidad de Valladolid. Agustín Marcos Albarrán Peña Agustín Marcos Albarrán Peñas Agustín Marcos Albarrán Peñas Agustín Marcos Sanchez María Zamora Agustín Marcos Albarrán Peña Azna José Antonio Gil Verona Constancio González Martínez Mucho ánimo Vamos a dar a palabra a don Agustín Caro Patón Gómez Magnífico e excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras e señores, mis queridos compañeros. Es un honor representar a mis compañeros en este día de Santo Tomás, patrón de las universidades, en que se nos entrega la placa de la universidad a los que hemos desempeñado en ella nuestra labor hasta nuestra jubilación y a quienes desgraciadamente ya no están con nosotros, así como la insignia a los que llevan 25 años desempeñándola. Quiero desde aquí saludarme especialmente a personas a las que he dado mucha guerra, como son, por ejemplo, Teresa del Microscopio Electrónico, Oscar de Reprografía, Petri de Biología, por su amabilidad y su disponibilidad en todo momento. Y les pido perdón por la guerra que les he podido dar. Agradezco a la Universidad de Valladolid en nombre de todos mis compañeros esta generosa distinción a nuestra dedicación, entrega e ilusión puestos al servicio de esta institución. Me referiré a la experiencia dentro de la universidad en lo que he vivido yo, que es la Facultad de Medicina, claro está, que realmente ha representado mi segunda casa, siempre ha representado mi segunda casa. En ella he hecho grandes amigos entre mis compañeros y también entre mis alumnos, a los que he dirigido la tesis, algunos, etcétera, y hemos hecho grandes amistades. Desde estas líneas quiero expresar mi profundo y cordial agradecimiento y cariño a quienes fueron mis maestros, tanto en lo docente como en la labor clínica investigadora. En ese sentido deseo recordar en primer lugar al profesor Pedro Gómez Bosque, catedrático que fue de Anatomía, que me inició ya siendo estudiante en mi vocación docente universitaria. Y por supuesto al profesor Ramón Velasco Alonso, con quien trabajé ya de alumno interno y durante los años en que fui profesor ayudante de clases prácticas de patología general y propedéutica clínica. Y de él aprendí el arte clínico junto con el profesor Jesús Casas Calminicero, a quien también quiero recordar, y mi hermano, mi propio hermano, el profesor Tomás Caropatón. Mi muy querido maestro, el profesor Ramón Velasco Alonso, me introdujo inmediatamente después de terminar los estudios de licenciatura en el año 1968, en las tareas docentes e investigadoras. Tengo que agradecer también al profesor Ángel Marañón Cabello su acogida, ya que permanecí con él como profesor titular de Patología y Clínica Médica, antes de nominado profesor adjunto, desde 1979 hasta la obtención de mi cátedra en el 1986. Bien, con la ayuda de todos ellos y de mis compañeros ha ido faraguándose mi formación en los aspectos docentes, clínicos y de investigación durante todos estos años, además y de forma muy importante en los aspectos humanos. Pero para mí, la mejor experiencia, al haber representado una fuente inestimable de satisfacción y de adquisición de conocimientos, ha sido el trato con los alumnos, con quienes he mantenido una estrecha relación de respeto mutuo, a la vez que de confianza. Realmente han acabado siendo mis maestros, pues han contribuido con sus cuestiones que me han planteado, tanto relacionadas con la asignatura impartida, como sobre otros aspectos personales y humanos, a incrementar mi formación, tanto científica como vital. Ha sido para mí un privilegio tratar tan estrechamente con ellos, pues su juventud entusiasta, demandante de información, su espontaneidad y su capacidad de reconocimiento, me han mantenido joven de espíritu y deseoso de transmitirles y hacerles razonar y asimilar los conocimientos con entrega, ilusión y cariño. Es decir, de sembrar en ellos una semilla fértil, enseñándoles a cultivarla para que en su día fructifique eficazmente. Para ello, hay que ponerse en su lugar, tal y como queríamos, cuando éramos alumnos nosotros, que nuestros profesores lo hicieran. Este aspecto ha sido tenido muy en cuenta durante toda mi vida, durante toda mi actividad docente, además de ser consciente de la responsabilidad contraída de transmitir valores y de dar ejemplo, pues los profesores nos convertimos en sus referentes y es lo que la juventud del alumnado nos demanda. Además, he tenido otro gran privilegio como médico clínico, con mi dedicación a la bella tarea del contacto con los enfermos, quienes también han representado, han sido mis maestros de ciencia y de vida. Desempeñar adecuadamente esta doble tarea, docente y asistencial, de forma conjunta, me ha proporcionado la máxima satisfacción. Permítanme hacer algunas reflexiones que robo sean interpretadas como crítica constructiva en relación con algunos aspectos, a mi juicio, negativos de mi vivencia en la universidad. Predominan, por supuesto, los positivos, tengo que decirlo. Y que desearía que se tomaran en cuenta por si pudieran mejorar, se pudieran mejorar, ello con el gran cariño y respeto, ello por el gran cariño y respeto que profeso hacia esta institución. Estas reflexiones pueden parecer utópicas, pero con voluntad de cambio y con esfuerzo, lo que así parece en principio puede convertirse en realidad, al menos en parte. Al inicio de mi actividad profesional, cuando el hospital pertenecía en parte a la universidad, las actividades clínicas y docentes estaban íntimamente unidas y actuando en la misma dirección, además de combinarse con una intensa labor investigadora con laboratorios adscritos a las entonces cátedras y o departamentos. Posteriormente, con el traspaso de los hospitales a la seguridad social, la asistencia ha prevalecido con cierta frecuencia en detrimento de la docencia. Pues en no pocas ocasiones, en lugar de actuar en la misma dirección, los objetivos de ambas instituciones, universidad y sanidad, no coinciden y muy a menudo divergen, a pesar de que nuestros hospitales lleven el calificativo de universitarios. Es decir, y para que todos nos entendamos, el médico clínico que es además profesor, tiene algo diferente del resto de los profesores de la universidad y es que ha de servir a dos señores, con criterios y objetivos muy diferentes. Y esto puede obstaculizar notablemente la dedicación a la universidad, dada la presión ejercida por la administración sanitaria a todos los facultativos, sean o no sean profesores. En ocasiones, los alumnos lo expresan literalmente. Yo he tenido ocasión de que algunos alumnos me digan que los profesores, que algunos profesores ponen de pantalla al hospital para no ejercer adecuadamente la docencia, las actividades docentes. La mayor parte de las veces tienen razón, y ello me ha creado continuamente una intensa preocupación y desasosiego, siendo este el punto negativo más importante de mi carrera profesional a la hora de conjugar la asistencia y la docencia, que ha sido muchas veces, francamente, difícil. Por ello, me atrevo a sugerir que se planteen tanto a nivel nacional, por ejemplo, conferencia de rectores o de decanos, como a nivel local, posibilidades de arbitrar una necesaria convergencia entre la docencia y la actividad clínica, de forma que permita a los profesores universitarios clínicos ejercer su función docente de forma adecuada y que la labor asistencial no se perturbe, sino que, por el contrario, se facilite, así como la investigación. Ellos redundarían en la mayor y más eficaz implicación docente de los profesores, con el consiguiente beneficio del principal objetivo de la universidad, que es la formación de los futuros profesionales, en nuestro caso, profesionales de la medicina. Otra novedad que hemos vivido y que, a mi juicio, tiene su aspecto también negativo en algún sentido, es el tema de las acreditaciones para los profesores clínicos. Son muy exigentes estas acreditaciones y de gran complicación burocrática, unido a la ausencia cada vez más marcada de alicientes para acceder a plazas docentes. En estas situaciones lo que prima es la investigación con publicaciones en revistas indexadas de impacto, que, a pesar de la objetividad de su valoración, que eso es cierto, pues todos conocemos sus limitaciones y su relatividad en algunos casos. Aunque recientemente se han introducido algunas modificaciones, se sigue valorando, en cambio, muy poco la actividad docente y clínica, aunque también es cierto que son más difíciles de objetivar. De hecho, conozco a varios grandes docentes que no han podido acceder a la acreditación por estos motivos. También hemos tenido que afrontar varios cambios de planes, el último de los cuales es el llamado Plan Bolonia, cuya finalidad es favorecer el intercambio de alumnos y profesores en el espacio europeo. Tiene la desventaja, y profesionales, tiene la desventaja de concentrar la teoría y, por si fuera poco, con nuevas asignaturas o fragmentación de las previamente existentes, muchas veces sin dar tiempo al alumno para el razonamiento y la sedimentación de los conocimientos adquiridos, con la idea de aumentar la formación práctica. Pero, volviendo a lo mismo, las administraciones sanitarias no favorecen de forma real y eficaz la formación clínica de los alumnos, pues a los profesores asociados no se les permite tiempo para la dedicación docente, prácticamente, con lo que el mencionado objetivo se desarrolla de forma incompleta y probablemente se ha empobrecido la formación teórica de nuestros alumnos, al estar esta más concentrada y fragmentada. Además, en este nuevo sistema se han incrementado las diferencias en los contenidos de los cursos académicos, según las diferentes autonomías, sobre todo, al aparecer, como antes mencioné, nuevas asignaturas o asignaturas fragmentadas, lo que complica los traslados de alumnos entre universidades, el intercambio de alumnos entre universidades, hecho que resulta paradójico teniendo en cuenta el objetivo de este plan dentro del marco europeo. Y, ya para terminar, felicitar a mis compañeros hoy homenajeados y dedicar un cariñoso recuerdo a quienes no están ya con nosotros, y a sus familiares, por supuesto. Dejo abiertas las reflexiones que he deseado esbozar, por si fueran tenidas en cuenta, tanto para los que continúan trabajando en la universidad, como para las autoridades académicas responsables de su funcionamiento, en caso de considerar que pueden ser de utilidad para mejorar el futuro de las universidades, y, en particular, de nuestra universidad a la que tanta devoción y cariño he profesado y seguiré profesando. Muchas gracias. Aplausos Señores rectores magníficos, señores vicerectores, señora secretaria general, señor gerente, homenajeados en el día de hoy, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, amigos todos. Os doy las gracias otra vez por vuestra asistencia a este acto que pretende ser, ante todo, de reconocimiento personal y de afecto a los que hoy distinguimos. Es frecuente introducir en este tipo de intervenciones institucionales la locución o la coletilla y demás miembros de la comunidad universitaria. Yo mismo suelo hacerlo, acabo de hacerlo. Y al preparar estas palabras me di cuenta de que es un poco injusta esta forma de dirigirme a muchas personas sin cuyo trabajo sería imposible que la Universidad de Valladolid funcione. Cuando citamos en un encabezamiento al rector magnífico, a determinados profesores laureados o a las autoridades de cualquier tipo que están presentes en el auditorio, seguimos una línea habitual de protocolo. Pero en ocasiones el protocolo, el protocolo más formalista, conviene saltárselo si lo que queremos es mostrarnos de manera natural y tal como somos. Me explico. Si estuviéramos presentando en sucesión las piezas que componen un coche, ¿por qué íbamos a citar de forma expresa el volante, un neumático y el parabrisas en vez de un cilindro, un retrovisor o el caudalímetro, por ejemplo? Unas piezas sin otras, sin el engranaje necesario, harían imposible que ese vehículo se moviera ni siquiera un metro. Bien, es cierto que las enumeraciones hay que hacerlas de alguna manera, pero quizá deberíamos seguir el orden alfabético para referirnos a todas las personas que nos dedicamos a la vida universitaria y que hacemos nuestra aportación para que sea posible dar forma integral a la formación y el conocimiento de todos esos jóvenes que tomarán pronto las riendas de nuestra propia sociedad. Por eso querría mencionar en un día como hoy, en mayúsculas y de forma específica, a todas esas mujeres y hombres que integran el personal docente, investigador de administración y de servicios de la Universidad de Valladolid y de todas las universidades del mundo. Su trabajo diario hace que el coche funcione, que se mueva y que nos lleve lejos con seguridad y con rodaje firme y seguro. Por esa labor diaria y a menudo en la sombra, muchísimas gracias. Constituye el mejor ejemplo para un alumnado al que nuestro personal demuestra cada día que el espíritu siempre puede triunfar sobre la materia. Quizás sea cosa de la edad, pero no puedo evitar pensar a menudo dónde estamos y cómo hemos evolucionado. Y vienen a mi mente muchos recuerdos en los que personas concretas que han trabajado en la Universidad de Valladolid intervinieron en mi vida de forma importante y seguramente sin que llegaran nunca a imaginarlo. Bueno, dentro de unos días se cumplirá el 41º aniversario del famoso cierre del 8 de febrero de 1975, que yo viví en mi primer año de carrera de Ciencias Químicas, como se decía entonces. Muchos de vosotros recordaréis aquellos años y más de una vez habréis pensado, como yo pienso, que nuestra universidad y las universidades españolas en general han recorrido un largo camino desde entonces y han experimentado una importante transformación para mejor. Por poner solo un ejemplo, hemos pasado de un sistema universitario donde se investigaba poco a una situación en el cambio de milenio en que la contribución de España en algunas áreas científicas estaba claramente por encima del peso de nuestro país en el Producto Bruto Mundial. Todo ello en poco más de 30 años. Las universidades, como el país en general y como nosotros mismos, hemos pasado del botijo a la Internet en una sola generación. No quiero ser triunfalista ni autocomplaciente. Tenemos mucho que mejorar y tenemos que trabajar entre todos para conseguirlo. Pero el punto de partida no es malo. A pesar de que de vez en cuando recibimos críticas negativas, porque ninguna de nuestras universidades están en los primeros puestos de los rankings internacionales, esto nos suena, los cincuenta y tantas universidades públicas de España están por encima del puesto mil de un total de casi treinta mil instituciones universitarias del mundo. Todas las universidades públicas de España tienen grados, másteres y doctorados de calidad comparable a los de los países avanzados y nuestros titulados y doctores son apreciados y hacen un papel excelente cuando van a investigar o a desempeñar su profesión en Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Debemos estar orgullosos de lo conseguido hasta ahora y que ello nos sirva de acicate para mejorar. Lo hemos conseguido entre todos y todos estamos empeñados en la tarea de ir más allá. En términos administrativos, en esta jerga interna, abstrusa e impersonal, propia de todos los ámbitos profesionales, al personal docente e investigador, se le conoce por las siglas PDI, al personal de Administración y Servicios, por el acrónimo PAS. Permítame que huya por unos instantes de estas terminologías que agrupan a las personas bajo siglas y bajo acrónimos para recalcar el hecho de que todos son eso, personas, y que la mayor fortaleza y la más preciada riqueza de la institución son eso, las personas. En esta festividad de Santo Tomás tenemos un recuerdo emocionado con quienes ya no están entre nosotros, aunque el legado de su trabajo y de su ejemplo permanecerá grabado en el acervo de nuestra institución multicentenaria. Nuestro afecto y consideración a sus familias con el ofrecimiento de hacer lo que esté en nuestra mano para que su dolor y su pérdida sean más llevaderos. Los que han alcanzado la fecha gozosa de su jubilación, en la mayoría de los casos, han dedicado literalmente toda su vida laboral a la institución universitaria. Para ellos, nuestra gratitud por su trabajo y nuestros mejores deseos para el porvenir. Seguimos contando con vosotros y no dudaremos en pediros ayuda cuando vuestra experiencia y vuestro prestigio puedan ser necesarios para el bien de la universidad. Agradezco a su portavoz en el día de hoy, el profesor Caro Patón, su intervención en este acto. Está claro que la jubilación puede suponer un cierto cambio de actividad, pero como hemos tenido la ocasión de constatar, eso no significa que disminuya la pasión por la profesión y la motivación por mejorar la institución. Muchas gracias, profesor Caro Patón, por expresar sus preocupaciones de una forma tan clara. Estoy convencido de que escuchar sus palabras nos beneficia y nos enriquece. Y, desde luego, tomamos nota para hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para transmitir esas preocupaciones y otras más. Quiero dirigirme especialmente a los que habéis recibido la insignia por llevar 25 años dedicados a la universidad, participando con los demás día tras día en desarrollar el inmenso potencial de nuestros estudiantes. Junto con los demás, habéis traído a la universidad hasta aquí, pero la tarea no está acabada. Como he dicho antes, hay mucho por hacer para mejorar nuestra docencia y potenciar nuestra investigación y nuestra transferencia. Tenemos 25 más años de valiosa experiencia y, por tanto, estáis en disposición de pasar el testigo a los jóvenes en las mejores condiciones. No dudo de vuestra dedicación y compromiso con la institución y os lo agradezco. Debemos estar y estamos, por tanto, orgullosos de nuestro personal y somos conscientes de que no podemos compensar toda su entrega con una medalla o con una placa, pero esperamos, sinceramente, que esos símbolos sirvan para rubricar el reconocimiento de la Universidad de Valladolid a la profesionalidad, a la paciencia y a la eficacia. La entrega de distintivos a miembros destacados del personal de la UBA supone también el reconocimiento a sus familias, afectadas con frecuencia por el buen desempeño del trabajo, de una labor exigente y absorbente que quita horas al sueño y a la vida familiar. Los seres queridos de nuestros trabajadores deben estar orgullosos tanto como lo estamos nosotros. Vivimos tiempos provocadores, complejos y especialmente inciertos en cuanto al futuro cercano en todos los órdenes. Pero es que esa situación la han vivido en mayor o menor medida todas las generaciones que han sido y la vivirán todas las que serán. En este contexto inquietante la universidad siempre mira más allá de la línea del horizonte. Siempre se deja sorprender y siempre seguirá sorprendiendo porque cuenta con la mejor de las motivaciones. Mostrar a nuestros jóvenes que hay multitud de caminos y darles las herramientas para que los amplíen, los multipliquen, los unan y lleguen a crear un mundo más sabio, más justo y a ser posible más feliz. Una vez más, gracias por vuestro trabajo. Sois un modelo para nosotros. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar al Grupo de Música Antigua de la Universidad. Aplausos. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!